Bueno, hay básicamente tres tipos de sweeps, tres técnicas Una es para cinco cuerdas y seis cuerdas, que ya lo expliqué en otro video anterior Hoy vamos a hacer el de dos cuerdas y más adelante voy a hacer el de tres Cambia bastante la manera de tocar cada una, por eso he medido separado, ¿sí? Entonces vamos a encarar hoy este tipo de sweeps, así Que son en realidad los más fáciles para mí, pero hay que conocer bien la técnica para no hacer cagadas y no nos sale Entonces vamos a empezar, les voy a pasar las notas, agarramos este como ejemplo Y sobre esto vamos a analizar un poco la técnica y les voy a contar cómo hacerlo para que salga y cómo practicarlo, ¿sí? Les paso primero las notas Empezamos con dedo cuatro, en el traste de 17, cuerda uno Hacemos un pull off, al traste de 13, cuerda uno también Ahora vamos a la cuerda dos, traste 15 con el dedo dos Y de nuevo traste 13 con el dedo uno en la cuerda uno Entonces nos queda esto Ahora vemos la parte de la púa, no se preocupen Pero primero las notas, ¿sí? Nos queda esto Y repetimos Bien, vamos a ver un poco cómo tocarlo, ¿no? Primero, mano izquierda El dedo uno queda apoyado, ¿sí? Y los que se levantan, lo ideal es que se levanten estos dos, de esta manera Ven que el dedo uno está fijo, no se toca Y los otros dos sí se levantan Pero si nunca hicieron esto antes, pueden empezar dejando el dedo dos también fijo Estos dos sin moverlos Y solamente levantar el dedo cuatro De esta manera, primero les va a sonar así Pero ya lo vamos a hablar Además después la idea es que lo puedan levantar Pero hay que concentrarse primero en la parte de la púa Entonces la mano izquierda por ahora simplemente Con tener eso en cuenta, está bien para empezar a practicarlo Y quiero que pongan toda su atención en la púa principalmente, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a pasar a la mano derecha Que es lo fundamental acá Ahora vamos a empezar con un golpe para arriba acá En la cuerda uno Dedo cuatro Y ahora viene un pull off al dedo uno, ¿sí? Sin púa esa nota Está acá Entonces nos queda púa para arriba Pull off Y ahora vamos a la cuerda dos para abajo con la púa Y a la cuerda uno también para abajo, acá Entonces nos queda arriba Pull off Abajo en el dedo dos, cuerda dos Abajo en la cuerda uno, dedo uno Entonces fíjense que lo que pasa con la púa es esto Está bien, hacemos el golpe para arriba Ahora viene el pull off La púa espera un segundo Y después baja dos cuerdas Es muy importante acá cuando gana la cuerda dos Que el movimiento sea con sweep, ¿sí? Fíjense que están juntos los dos golpes Es decir, golpeo la cuerda dos Mi púa cae sobre la cuerda uno Que no haya espacio en el medio No se paran obviamente los golpes así Eso está mal si hacen esto así Están al horno Y lo que vamos a hacer es Como si fuera un solo movimiento Cuando vamos para abajo, ¿sí? Arriba, abajo, abajo Casi como si fuera un solo movimiento Entonces lo que tienen que lograr Es que cuando golpean la cuerda dos Directamente caigan sobre la uno Sin espacio en el medio, ¿sí? Fíjense que no les pase esto Eso está mal Tiene que ser de una Un solo movimiento Y ya caen sobre la cuerda que sigue Y después abajo de nuevo Entonces les queda esto Después vamos a mover la muñeca para esto No usamos el brazo No hagan así con todo el brazo Esto está mal Se usa la muñeca para lo que es sweep Para cualquier tipo de sweep en realidad Cinco cuerdas, tres cuerdas Todos usan la muñeca Entonces No hay una sola forma Pero fíjense Que el movimiento sea de muñeca No de brazo, ¿sí? Y otra cosa importante Es que al golpear la cuerda uno para arriba Se aseguren de haber quedado En la posición perfecta para bajar ahora Porque si ustedes hacen por ejemplo esto Y quedan por debajo de la cuerda dos Después, ¿cómo hacen para ir para abajo en la cuerda dos? Tienen que pasar por arriba de la cuerda dos Para después bajar Entonces ahí está mal Si el golpe tiene que ser lo suficientemente largo Para quedar bien posicionados Y después abajo ¿Se nota? Entonces la mano casi que hace dos movimientos nada más Arriba y después dos para abajo Que están conectados Entonces termina siendo como Simplemente algo parecido a esto Lo que hace la mano Arriba, abajo, abajo Fíjense que mi mano parece que estuviera haciendo esto nada más Bueno Así de sencillo Lo único que tienen que tener en cuenta también Cuando van para arriba No se golpeen la cuerda dos No van arriba Si golpean para arriba Como si nada Les va a pasar que se van a llevar puesta esta cuerda Y después la van a golpear de nuevo para abajo Quizás les queda doble la cuerda dos Entonces atención ahí Que no les pase eso Tienen que separar un poquito La mano de la guitarra cuando suben Cosa de Poder saltear la cuerda dos por arriba Sin chocarla Y después bajarla Entonces ese es el movimiento que vamos a usar de la púa Y ahora lo combinamos con la mano izquierda Acuérdense de dejar el dedo uno fijo Si quieren el dos también lo pueden dejar acá Para arriba en el dedo cuatro Pull off al dedo uno Abajo en el dedo dos Conectan el golpe para abajo en la cuerda uno Entonces lo principal Les diría que es lo que ya les dije Fijarse que este golpe para arriba Los deje bien posicionados Y después que cuando bajan Estén conectados estos dos golpes Eso es fundamental Les tiene que salir esto No es tan importante después la manera en la que ponen la mano Hay distintas maneras de hacerlo Por ejemplo Una opción sería Hacer como esto Golpear para arriba Y que la mano Haga como este movimiento así de apertura Esa es una opción Vi gente haciéndolo así No es igual lo que yo hago Mi mano está más paralela a las cuerdas digamos Por eso no hay una manera única Lo que sí se tienen que asegurar acá Es que el primer golpe para arriba Ya los deje preparados para golpear la cuerda dos Y que no se le hayan chocado cuando subían Que no les pase así Guarda con eso Arriba y no se golpean la cuerda dos Y después bajan Hasta pueden practicar simplemente El movimiento de púa Tapan acá las cuerdas Y practican la púa A ver si les sale esto Sí, fíjense Después de golpear la cuerda uno para arriba Queda un espacio Eso es porque Hay una nota más Que la va a hacer la mano izquierda sola Con el pull off Por eso queda un huequito ahí Y ya como Ta 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 Eso es porque hay una nota Que él haría solamente a mano izquierda Bueno, lo último que les quería aclarar Fíjense cuando Hacen el pull off acá Mucho cuidado que a mucha gente no le suena Le queda así Y esto es porque el pull off lo hacen mal Después de hacer un video hablando de eso Pero el pull off tiene que salir hacia abajo Si es como que arranca la cuerda Entonces en lo que siempre falla muchísima gente Es el ángulo en el que saca el dedo Cuando hace el pull off Mucha gente sale así para arriba Y esto está mal No suena Si quieren que suene Tienen que ir para abajo El dedo como que Se zafa de la cuerda hacia abajo ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta eso Entonces arriba Pull off Bien hacia abajo Abajo, abajo ¿Ok? Es probable que al principio Les queden sonando las dos cuerdas a la vez De esta manera Eso va a sonar muy feo Pero se arregla bastante fácil Una opción Es que dejen este dedo apoyado Sin levantarlo Hay guitarristas que no lo levantan Y mutean un poco acá Con la mano derecha Apoya un poquito en la cuerda 2 Ven que está como muteadito Yo este dedo no lo estoy levantando ahora Y sin embargo suena bastante limpio Eso es porque estoy muteando un poco en la cuerda 2 ¿Sí? Si no mutean Les va a sonar mal Entonces para eso apoyan Como esta parte de la mano En la cuerda 2 Justo al lado del puente Fíjense Ni bien termina el puente Ahí van a apoyar la mano El problema es que esto quizás Les cambia un poco El movimiento que venían haciendo Digamos la posición de la mano Les va a cambiar Si tienen que apoyar acá Por ahí antes estaban haciendo algo más así Y cuando tienen que apoyar acá Cambia un poquito la cosa Sin embargo Les recomiendo primero Practicar el movimiento Sin el tema del muteo Y después agregan eso Una vez que ya tenés Esto más o menos practicado No es tan difícil después mutear Te cambia un poquito la posición Pero te arreglas Fuera de eso Igual yo recomiendo levantar este dedo El dedo 2 Le da un poquito más de limpieza Si no lo mantenemos apoyado Y simplemente dejamos el dedo 1 apoyado Si, el muteo siempre se mantiene Es muy común Pueden no mutear Pero es bastante común En este tipo de cosas Mutear Suena un poquito más lindo En mi opinión En cuanto a cómo practicarlo Les recomiendo primero Ver que los movimientos estén bien Lo hacen bien lento Y se aseguran Que todo lo que dije Que esté bien Sobre todo la puga Que es muy complicada La mano izquierda fácil Digamos Dejan el dedo 1 acá Y el pull off Tienen que chequear que esté ok Pero en general No hay problemas En cambio La mano derecha Sí que a veces hay errores Entonces asegúrense De que este golpe esté bien Que los deje bien posicionados Y que el otro esté conectado Que sea un sweep Y guarda Que tiene que estar controlado Que no les pase esto tampoco Hay mucha gente Que hace este golpe Casi como si fuera uno solo Que es Es un poquito así Pero tiene que estar controlado Tienen que poder Hacerlo a la velocidad Que ustedes quieran Que no sea un solo golpe Tampoco Es parecida a la sensación Sí Porque Este golpe está conectado Con el otro Pero No deja de ser controlado Una vez entonces Que ya les sale el movimiento Que esto está ok Ahí sí pueden subir la velocidad Asegúrense que esté bien El movimiento primero Nunca tienen que practicar rápido Si el movimiento no está bien Y acá es muy importante El tema de La técnica Que los golpes sean precisos Entonces Fíjense primero Que eso esté bien Y ahí sí van a poder Empezar a subir la velocidad De a poco Pueden chequear un poquito más así Que todo esté en orden Fíjense bien Siempre la puga Pueden filmarse Y bajarle la velocidad A ver si está ok El movimiento Y por otro lado Lo que tienen que escuchar Es que no les pase Que hay notas más largas Que otras Fíjense que esto Taca, 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 taca Son todas iguales Que no les pase por ejemplo Esto es muy común Que quizás algún movimiento Lo hacen muy rápido O alguno lo hacen muy lento Entonces ¿Qué les recomiendo para esto? Se graban Haciéndolo más o menos a velocidad Y se ralentizan Porque ahí se van a dar cuenta Sí o sí Se reescuchan las grabaciones Con baja velocidad Si hay tipo Alguna diferencia de velocidad Se re nota Entonces Pueden aprovechar eso Y ahí Una vez que se dieron cuenta Que tienen algún problema De esos Tienen que identificar Cuál es la nota Que está sonando más larga Por ejemplo Que lo que yo estaba haciendo Recién esto La nota más larga acá Es esta Después del pull off Entonces yo tendría Que darme cuenta de eso Y decir Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar antes Estoy esperando demasiado Después de ir para arriba Tengo que conectar ahí Esta nota tiene que durar menos ¿No? Otro problema Como ya les mencioné antes Que podía pasar esto Que conecten un solo golpe Como si fuera así Tengan cuidado con eso Porque quizás lo ralentizan Y escuchan estas dos notas lentas Y estas rápidas Y quizás el problema ahí Es que esto no está del todo controlado Y no tanto subir más rápido Sino bajar más lento Entonces tienen que prestar mucha atención A qué es lo que está pasando Cuál es el error Para poder corregirlo Por eso a veces está bueno un profesor Pero bueno Pueden practicarlo solos Siempre y cuando Sea toda conciencia Muy detallado Bajando la velocidad Ayuda mucho Cuando uno no tiene un profe Así que bueno Tengan en cuenta ese tipo de cosas Bueno y eso fue todo por hoy La idea era más que nada Ver la parte técnica Digamos el movimiento de la púa Y de la mano izquierda Después una vez que esto Ya les va saliendo Pueden pasarlo si quieren Otras cuerdas Pueden hacerlo en cuerda 3 Y cuerda 4 A ver si también le sale Pero si el movimiento está No les debería costar mucho Pasarlo a otras cuerdas después Y más adelante voy a hacer otro video Mostrando todas las tríadas Que podemos hacer O por lo menos las más clásicas Ya sea para 2 cuerdas 3 cuerdas 5 cuerdas Eso va a estar en un video aparte Bueno muchas gracias Por quedarse hasta el final Si me quieren dejar un comentario Un me gusta Suscribirse Me ayuda un montón Además se vienen un montón De videos de este estilo La idea es hacer todo un curso En mi canal Con las distintas técnicas De guitarra eléctrica Donde vamos a abarcar todo Desde sweep Tocar rápido Vibrato Todo lo que se les ocurra Va a estar Así que bueno Suscríbanse si les interesa Por otro lado Les recomiendo ir a escuchar El disco de mi banda Se los voy a estar dejando En las pantallas finales En los comentarios En la descripción En todos lados Así que bueno Si les gusta el metal Seguramente les guste el disco Y por último les digo Que para el audio Estoy usando los plugins De Neural DSP Tengo un video en mi canal También hablando de eso Si les interesa Que bueno Suena muy bien Como pudieron escuchar Nos vemos en la próxima Metal